Tour del apartamento en alquiler en zona 15. Este apartamento está muy completito y está literalmente para estrenar. Aquí estamos en la sala y comedor. Lo que me encanta de esta... Bueno, les voy a enseñar. Esto de acá es así. Gracias. Ok, pues... Claro, hoy es un día con mucho viento, pero esto está re cómodo como para los días de verano. Pueden abrir acá y tienen prácticamente convirtiendo su sal en un balcón. También hay cortinas. La cocina está muy completita con línea blanca de primera. Como les digo, para estrenar. Hasta lindo que está aquí. Pueden guardar los vinos. Esto es de cuarzo. Por aquí tienen su torre de lavadora y secadora con una pila. Y me encanta que estas puertas de espejo se regresan solitas. A ver, continuemos. El edificio tiene salones sociales, una terraza social, business room. Este es el baño de visitas que lo comparten también los dos dormitorios secundarios. Aquí tenemos una sala familiar, que siempre es de gran ayuda. Estos dos son los dormitorios secundarios, pero ahora los vamos a dar después. Pasemos al máster. El máster también se abre en estas ventanas para volverlo a un tipo balcón. Cortinas blackout. Todos los dormitorios la incluyen. Tiene su baño, que esta no es pocket door, pero es barn door. Entonces solo se desliza para ocupar menos espacio. Su ducha muy moderno, con extractor de olores y humedad. Su walk-in closet. Que sí, están muy lindos los closets. Hasta tienen este aparato aquí. Entonces, primer dormitorio secundario. Cortinas blackout. Bonitos closets. Les voy a enseñar. Y segundo dormitorio secundario. Completito con sus closets. Hay gimnasio. Bueno, cualquier pregunta siempre me la pueden hacer. Este fue el tour del apartamento en alquiler. En zona 15. Gracias. Gracias.